La historia de la humanidad Nos encontramos en un momento clave de la historia de la humanidad, un momento de definiciones que repercutirán en nuestras vidas y en las vidas de nuestros nietos y bisnietos. La noción de desarrollo que predominaba hasta ahora ha sido remesida por la implacable realidad del cambio climático. Podemos cerrar los ojos y negar una realidad cuyos efectos devastadores serán cada vez más frecuentes e intensos, o asumir nuestra responsabilidad. Y ello implica, más allá de reducir las emisiones de CO2, atreverse a transformar nuestros modelos productivos y replantearnos el tipo de crecimiento privilegiado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!